En Segura lo que siento es que no nos ponen unos límites. Lo que más me gusta es trabajar con un equipo fabuloso de personas. Viajar y conocer otras formas de trabajo es un aliciente. Puedo atender perfectamente a mi familia y seguir creciendo y evolucionando dentro de la empresa. Gracias por ver el video.